estamos tomando otro un cuarto vídeo de aquí del del infiernillo y vemos que se ha puesto muy agresivo el agua la respiración se ha puesto muy enojado como el mar también que se pone a veces bien agresivo así también está prácticamente aquí donde nosotros estamos parados todo es respiradero todo en serio allá se pone en alto vemos aquí se ha puesto muy agresivo un saludo a todos desde aquí el infiernillo la montaña 6 20 20